Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera retransmisión de esta temporada 2021 en Radio Tamarán. También saludamos a nuestros oyentes que vienen por parte del nuevo insular. Ese golpeo con la pierna izquierda dentro del área se fue un poco desviado, la tuvo unión deportiva a las palmas, pero perdonó Benito Ramírez del Toro. Corre Benito por el lado izquierdo, llega al pico del área, el paso atrás, tira, ¡quira! ¡Fuera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toc, toc! ¡Ya está aquí la unión deportiva a las palmas! Tuvo Kirian, tiró con el interior del pie derecho a la altura a la frontal del área y se fue por escasos centímetros de la portería del Pichu Cuellar, la tuvo Kirian y perdonó para adelantar al equipo amarillo. La juega en largo el Leganés al salto, las dos formaciones se la acaba haciendo el Leganés, sigue Dani Ojeda, amante Dani Ojeda, tío Javier en izquierda, paradón de Álvaro Vallés, como se estira el gato de Sevilla y puso la mano donde pocos lo hacen para enviar la córner en la última jugada de la primera mitad, que paradón de Álvaro Vallés. Que recibe en el centro del campo Javier Avilés, el recién entrado, el dorsal número 14, se anima con la conducción, sigue Javier Avilés, se marcha de uno, también se va de Dani Castellano, que alguien lo pare, es un dos para uno, llega Itami, comete la falta. Ay, 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 me da que esta va a ser la segunda cartulina amarilla en el partido para el capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas, efectivamente lo es, y con ello verá la cartulina roja de Las Palmas con 10. Juega el Leganés en zona defensiva, la recibe Rodri Tarín desde su propio campo, palón en largo, uy, que pase, salta Dani Castellano, no llega Dani, ojo es el balón, el centro atrás, aquí a Juan Muñoz y gol del Leganés, se adelanta el equipo madrileño, estaba solo en el segundo palo, Juan Muñoz, y tiene que empujarla a placer para hacer el primer gol del partido, Leganés 1, Las Palmas 0, minuto 75. Puede ser la última para acabar el partido, el balón al área, atrapa Pichu Cuellar, encima se tira al suelo, y aquí va a dar por muerto el partido. ¡Gracias por ver el video!